en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el palet un dispositivo plug and play que podéis utilizar en cualquier impresora 3d para hacer impresiones multicolores con hasta 8 colores así que si te interesa que es esto del palet y si es realmente útil quedaos que comenzamos visita control 3d punto net la academia online por donde han pasado más de 3.500 personas aprendiendo diseño e impresión 3d funciona por suscripción tú pagas tu cuota ya sea mensual trimestral o anual y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya el momento que tú te suscribas y durante el tiempo que dure tu suscripción y además también tenemos nuestro propio filamento básico el cual tiene envío express gratuito bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este vídeo sobre el palet como tal este vídeo no va a ser una review en sí va a ser un vídeo en el que os quiero contar un poco qué es este cacharrito y las siete claves fundamentales que creo que tiene este producto de aquí aclarar para que lo entendáis que en este vídeo en particular y estoy un poco de centro en este vídeo en particular vamos a hablar sobre el palet 2 que es mi unidad la cual me he comprado yo con mis dineros from my pocket cosa que os contaré después el palet es un dispositivo que la mayoría seguramente o al menos muchos sé que conocéis pero seguramente haya mucha gente con esta pregunta ahora mismo sister sister pero que es el palet el palet es un dispositivo para hacer impresiones multicolor es válido con cualquier impresora 3d y nos puede dar hasta ocho colores y ya no es un poco lo que he dicho en la intro o sea que tampoco he revelado nada nuevo para que lo entendáis el palet es un dispositivo aparte de nuestra impresora 3d no es algo que tengamos como tal que instalar si no es este dispositivo que tenemos totalmente aparte mi unidad ya os comento que es el palet 2 y es este dispositivo blanco la verdad que me parece que tiene un diseño bastante atractivo que podemos colocar en distintas posiciones ya sea colgado aquí en la estructura de mí de mí la batería no hago el nombre es una de ikea lo dejaré por aquí o aquí el nombre me preguntáis mucho en este caso por ejemplo le he hecho un mod para colgarlo de esta estantería pues lo podemos colgar aparte como si fuera otro dispositivo la verdad que aquí podemos tener muchas configuraciones para poder colocar esto como os he dicho tenemos en este caso la posibilidad con los nuevos modelos de llegar hasta ocho colores podemos mezclar hasta ocho colores en nuestras impresiones yo en este caso en mi unidad estoy utilizando cuatro que es el palet 2 y es lo que van a poder hacer la mayoría de modelos de palet ya os digo el más pro que es el 3 pero creo que es en este caso puede tiene la opción de hasta ocho colores ahora me parece una locura y creo que está muy bien en este caso este dispositivo tiene esta carcasa blanca que está imantada que la podemos retirar para poder ver el funcionamiento del palet por dentro que además tiene estas carcasas transparentes que nos permite ver cómo funciona y me parece muy 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 guapo la verdad que a mí me mola muchísimo y luego tiene esta pantalla táctico la que podemos interactuar segunda clave del palet porque es interesante bien a diferencia de otros sistemas este sistema es plug and play es decir es aparte de la máquina yo se lo conecto a la a la máquina realmente nos lo conectamos a la impresora luego os explico y digamos que no tenemos que tocar el firmware de nuestras impresoras no tenemos que hacer absolutamente ningún tipo de adaptación nuestras máquinas más allá de poner un pequeño velcro en la entrada de nuestro extrusor para guiar el tubo boudin que nos sale del palet no hay que hacer ninguna modificación de hardware en nuestra máquina no hay que hacer ninguna modificación de firmware simplemente es poner al lado el palet decirle que tubo boudin tenemos de conexión entre el palet de nuestra máquina y digamos hacer un par de calibraciones que nos va a pedir la máquina siempre conectemos una impresora nueva pero es una cosa que vamos a tardar relativamente poco yo en este caso lo he probado con una ender 3 con una cr10 versión 3 y con la máquina con la que más lo he probado ha sido con la prusa mk 3s plus pero que ya os digo que esto no es como por ejemplo el mm de prusa que tenemos que instalarlo haciendo no o sea esto es una cosa que podemos utilizar en cualquier máquina y el tiempo de instalación entre comillas entre cualquier máquina es de apenas cinco minutos tercera clave del palet cómo funciona pues para que se entendáis realmente al menos la versión 2 es una versión que no tiene como tal conexión entre la máquina y lo que viene siendo la propia impresora tiene dos tipos de ficheros un g code que va a tener nuestra máquina y un archivo de gestión de colores aparejado que va a tener el palet con extensión más m a f digamos que básicamente el g code va a ser un g code modificado que va a tener ciertos parámetros que luego vamos a comentar y lo que es el archivo más lo que va haciendo es gestionar los cortes y las fusiones que tiene que hacer de cada filamento digamos que el propio palet va a ir calculando cuánto filamento está entregando de cada color para sobre la marcha recalcular es decir que no es algo rígido que el propio palet va recalculando sobre la marcha por si acaso imaginar que hemos predeterminado que va a tener más de cierto color que por lo que sea por alguna pérdida de pasos o algo ese color se haya desfasado respecto a los cálculos pues el palet sobre la marcha va haciendo estos cálculos durante la impresión lo cual está bastante bien además hay una cosa muy guapa del palet y es que tiene tecnología machine learning pirante qué quiere decir esto no es que me esté tirando el pisto sino que nuestro palet digamos va a aprender en función de la experiencia de impresión es decir después de cada impresión el palet nos va a pedir que le demos feedback ya ya no se pidan te digamos que nosotros le tenemos que decir si la impresión ha salido bien o ha salido mal eso como se interpreta a ver creo que es muy fácil si la impresión ha salido perfecta como teníamos prevista ha salido bien si la impresión tiene este aspecto como que se ha rayado y demás que a veces puede pasar posiblemente decimos que ha salido mal y al final el palet entiende si lo que ha hecho lo ha hecho bien o lo ha hecho mal y así haga de cara a futuras impresiones digamos que el palet ya irá afinando para sacar todavía mejores resultados para que entendáis un poquito más el archivo más que le vamos a meter a nuestro palet digamos que es un archivo que al principio de cada impresión nos va a pedir a pedir nos va a pedir que metamos los colores que van a estar dentro de nuestra impresión en el orden que le hayamos marcado de nuestro laminador cosa que veremos después digamos que nos va a pedir tenemos cuatro ranuras en el caso del palet 2 nos va a decir qué color va en cada ranura para todos lo vayamos introduciendo y luego lo que va a hacer el palet es a medida que vaya cambiando de color lo que va a hacer va a ser cortar el color con el que está trabajando y va a introducir a continuación el color que venga después y lo que va otros interesantes que podemos llegar a customizar si somos un poco más avanzados como son el tiempo de calentado de enfriado y un poco la velocidad no para que digamos tengamos una fusión lo más homogénea posible sobre todo si mezclamos entre distintos filamentos cosa que se puede luego os cuento y café el lunes son casi las 11 estoy dormido pero 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 fatal estoy que joven que sueño y cuarta clave del palet como se generan estos archivos y en esto seguramente los que estáis más avispados o los que más os interese el palet es la pregunta clave que estáis haciendo ahora digamos que para generar estos archivos para nosotros poder imprimir con el palet necesitamos utilizar su propio laminador que es un laminador llamado canvas y este laminador es online de este ya hablé en el debate que hicimos acerca de cura y crucer la y se lo voy a dejar aquí es un laminador que funciona totalmente online y que ya os digo que funciona muy bien es muy ligero tiene una interfaz bastante buena y me sorprende los buenos resultados que da si es verdad que tiene digamos parámetros cogidos o digamos configuraciones de otros laminadores por eso están yo creo que genera tan buenos resultados y digamos que bueno pues creo que tiene una interfaz más menos intuitiva además aquí lo que podemos hacer es por un lado meter impresiones multicolor a las cuales nosotros vamos a digamos marcarle qué color va a tener cada parte y el orden de los colores que vamos a disponer o también y lo más interesante es coger piezas que sean de un único color o de una única parte y nosotros las coloremos que esto es lo que parece especialmente guay y lo que abre un montón la imaginación y esto luego os voy a enseñar bastantes ejemplos al respecto pues vaya mierda a mí no me gustan los laminadores de estos online o line y a mí me gusta utilizar mi laminador de ordenador porque es que abrir un navegador es como madre mía en duda historia vale yo entiendo que aquí hay mucha gente que lo de tener un laminador online no le gusta para eso tenemos alternativas que se llama croma croma es un programa que nos podemos descargar en el ordenador y es la alternativa a canvas digamos que si no nos gusta la opción de online podemos utilizar esta digamos la opción offline en nuestro dispositivo nuestro ordenador croma lo que va a hacer más es un editor de ejecodes es decir nosotros le vamos a dar un ejecodes generado con prusa cura simplify o el laminador que sea y él lo va a modificar para que nosotros podamos utilizar este eje code en nuestro palet para que lo entendáis para que entendáis un poco cómo funciona este programa nosotros lo que hacemos es por ejemplo en este caso yo he hecho con prusa slicer configurar una impresora de cuatro extrusores que al final es correspondiente no es que mi empresa tenga cuatro extrusores sino que puede gestionar cuatro materiales a la vez en prusa slicer les generó los distintos colores a las distintas partes y este ejeco de que me genera con ciertas modificaciones que tenéis que ver previamente las instrucciones de la gente de vale que no voy a explicar aquí porque se debió eterno tenéis que meter este eje code en croma y croma lo que os va a generar va a ser sobre todo la torre de purga asociada a lo que va a ser los distintos colores que tenemos de ahí croma nos va a generar el eco de final modificado que va a nuestra máquina y el archivo más que vamos a tener que meter en lo que viene siendo nuestro palet yo aquí en este caso con el sistema de trabajo con croma lo he visto bastante bien pero es que recientemente justo cuando yo me pillé el palet prusa sacó la actualización 2 4 0 de prusa slicer y por eso de hecho tardamos en traer la review el cual incluía que nosotros podíamos colorear piezas esto que decía tan guay que tenía canvas pues en prusa slicer podemos hacerlo también y aquí creo que prusa se la saca es una función que va incluso mejor que la de canvas va brutal creo que aquí prusa se ha diferenciado muchísimo del resto de laminadores y es una función que va muy bien lo único que las torres de purga que nos genera en este caso croma son demasiado grandes y como demasiado descompensadas con respecto a lo que necesitamos supongo que será cuestión de ir afinando un poco distintas actualizaciones de software no sé si de prusa o de croma pero que ya os digo que funciona muy pero que muy bien y es muy interesante quinta clave del palet que tal funciona esta es la pregunta clave o se está contando comentando muchas cosas qué es lo que hace como lo hace pero claro entramos ya a ver un poco qué tal qué es lo que son las calidades para que lo entendáis digamos que las calidades de impresión va a depender de la calidad de impresión que sea que vuestra máquina es decir como tal el palet no va a interferir en lo que es la calidad de acabado si tenéis una máquina bien afinada va a imprimir muy bien si tenéis una máquina mal afinada para imprimir como lo que te eso quiero que lo entendáis vale digamos que funciona de madre yo quiero enseñar muchos ejemplos desde ejemplos digamos más pequeñitos como este perrete los archivos de calibración de palet etcétera etcétera que son muy chulos y la verdad que quedan muy bien a por ejemplo estas piezas que hecho de spiderman y en este caso tenía pensado hacer un poco el tema del palet más temático sobre spiderman pero a medida que fui investigando sobre el palet y tal lo vi tan interesante que dije vamos a hablar más de lo que es la máquina pero bueno que al final aquí desde este funko que he hecho de spiderman hasta el lanzatelarañas que la verdad que es muy guapo me lo he cargado por eso no lo tengo aquí porque no veas la hostia que mete pero está muy guapo si queréis hacer el lanzatelarañas voy a dejar aquí el enlace porque están muy guapos hasta incluso la máscara de spiderman que he hecho de la gente de edu 3d la historia de estas piezas como veréis los resultados son bastante buenos con algunos pero por ejemplo en el caso de la máscara de spiderman en este caso como veréis me ha costado mucho sacarla y esta que he hecho de al final que ha tenido estos fallos a media mitad de impresión y esto lo que os digo que el palet a veces se raya un poco y es que si no tenemos suficiente feedback y sobre todo si no tenemos una impresora bien afinada al final nos pueden surgir estas estas piezas digamos que como para que lo entendáis a la hora de sacar estas piezas yo creo que siempre tenéis que intentar ir de lo más sencillo a lo más complicado para que poco a poco el palet vaya acumulando experiencia y se va a gestionar mejor el problema en concreto de la máscara de spiderman no es que sea una pieza compleja sino que es una pieza muy larga ha tardado como las veinticuco horas en imprimirse y esta ha sido como el sexto modelo que impreso en total habré tirado como kilo y pico de filamento entre pruebas ajustes y demás historias es decir que es que he tardado mucho en poder sacar bien la marca en sacar sacar estas pedazos de máscaras de spiderman del duodeno perdón se me va la olla he tardado mucho en poder sacar bien esta máscara de spiderman y es que al final claro ya os digo que muchas veces entre que no le pillas muy bien los ajustes sobre todo si vas demasiado rápido imprimiendo como que el palet se pierde un poco entonces ahí hay que ser un poco cuidadosos a la hora de imprimir las piezas esto es una de las claves que he visto a la hora de imprimir que no sería muy aconsejable y es que por ejemplo no imprimáis demasiado rápido vale hay que ir despacito menos sin correr demasiado con una velocidad media de 50 60 milímetros por segundo el palet va de sobra al menos el palet 2 creo que las nuevas versiones tienen una velocidad de procesamiento más rápida y no se pierden para menos está esta unidad y es verdad que si le escucháis demasiado con las impresiones al final ahí va a generar un poquito de historia se va a perder un poquito y porque él digo esto de correr porque por ejemplo en la torre de purga vamos a perder mucho tiempo esto es una cosa que tenéis que entender y es que nos va a generar impresiones más largas entonces claro yo aquí intentaba ahorrar un poquito de tiempo las torres de purga corriendo y dándole más cañita pero claro ahí el palet empezaba a perderse un poco y me generaba esa clase de resultados cosas interesantes es que por ejemplo en la máscara de spiderman yo he podido poner distintos colores para por ejemplo los soportes y es que el propio canvas aquí me daba una estimación de cuánto iba a gastar de cada filamento en metros cambiarlo a peso y es que en este caso yo vi que gastaba mucho rojo y muy poco negro y soportes necesitaba y aquí podría haber hecho dos cosas uno haber utilizado un tercer filamento para haber hecho los soportes y haber hecho los soportes en otro color o como hecho en este caso ya que tenía en este caso el rojo y el negro pues he puesto en este caso el negro como soporte y la verdad que ha salido muy bien una de las cosas además que os puede preocupar a la hora de hacer estas impresiones es quizás el tema de los atascos mantenimiento y demás súper sencillo yo únicamente tenido más quedó más que atascos ha sido como enredos de filamento dentro porque estaba jugando con los ajustes de un poco de fusión de filamento y demás y realmente repararlo es muy fácil porque si quitamos la carcasa veremos estos tornillos que podemos quitar con el dedo y al final esto como muy modular y abrirlo repararlo y cambiar piezas es súper fácil y es un aspecto muy potente que tiene esta máquina y la verdad que trabajando con esto me parece muy muy guay yo aclarar que únicamente he hecho impresiones multicolor pero si es verdad que está este aparato también nos permite combinar entre distintos materiales con su por ejemplo queremos hacer soportes solubles o queremos jugar entre flexibles abs yo digamos que con el palet 2 únicamente jugado con el pl a mayormente el pl a básico de control 3d que tenéis aquí con envío incluido muy guay el filamento y entonces yo lo que os quiero decir es que yo he probado únicamente con pelea no me ha atrevido con flexibles porque me parecía demasiado lo que sí os aconsejaría yo desde aquí es que no intentéis fusionar filamentos de distinta composición es decir no intentes fusionar pelea con pet g o pelea con abs o abs con pet g cosas así vale además la gente en este caso de palet nos lo desaconseja sexta clave del palet que más cosas puede hacer puede hacer más cosas aparte de imprimir multicolor y realmente solamente hay una que me parece muy interesante y que esto también puede ser motivo de compra para muchos de vosotros y es que tiene un modo en el cual lo que hace es digamos una impresión continua es decir que nosotros en vez de meter filamentos de distintos colores en cada una de las cuatro ranuras podemos meter el mismo filamento en las cuatro ranuras y poner como este modo entre comillas infinito para que es interesante esto pues por un ejemplo si nosotros imprimimos una pieza de por ejemplo 800 gramos de blanco por ejemplo y tenemos 200 gramos en una bobina y un kilo sin abrir en otra pues lo que podemos hacer es que tire de los 200 gramos de la pequeña hasta que se gaste y cuando se gaste lo que hará el palet automáticamente es empezar a utilizar la de un kilo y de esta manera no tiramos ni un solo gramo de filamento es decir al final fusiona el filamento con otro filamento igual y así pues ya podemos reaprovechar lo que es la bobina de continuo me parece una opción súper interesante y súper potente y la gente de mosaic a esto le da como un poco bombo y me ha parecido muy chula o qué bien pinta nada puede valir sal pues todo tiene su punto negativo y séptima y última clave del palet que cosas malas tiene el palet tiene pegas y os voy a comentar las cuatro más importante que me ha parecido a mí al menos que he visto del uso y que creo que os puede echar para atrás porque tenéis que ser conscientes si queréis comprar estas máquinas primero el ruido no es muy grave pero ya menos como veis la tengo apagada porque aunque no sea una cosa muy ruidosa yo sí he visto que a veces se me vete un poco los vídeos y por eso prefiero dejarla apagada os dejo un clic lo segundo que he visto que con algunos barrell metal lo que es la fusión entre filamentos en este caso en pelea a mí me ha dado algunas veces problemas como de micro atasco o como que ahí se trabajaba un poco únicamente me ha dado con el barrel de l mera con boquilla 08 esto no creo que sea relevante pero bueno que para que sepáis que ha sido con el barrel de l mera conmigo con el que he tenido problemas y es que yo creo que esa parte que se fusiona como que se endurece y luego además cambia un poco el diámetro lo varía y por ejemplo en el caso del barrel de l mera como va tan justito ese cambio un poco de composición y de diámetro hace que hubiera pequeños atascos entonces bueno esto tenerlo en cuenta yo por ejemplo en la prusa no he tenido medio problema si es verdad que le he cambiado a la prusa el barrel a 1 bimetal y va incluso mejor así que bueno tenerlo en consideración si tenéis un barrel all metal tercera cosa que evidentemente aquí mucho estaréis viendo las torres de pulga las torres de pulga es una tirada de filamento muy grande y que tenéis que tener en cuenta aquí hay que intentar ser un poco inteligente si es como por ejemplo en esta setita del mario bros es una pieza muy chiquitita y es casi más grande la torre de pulga aparejada que el pero la propia seta para casa es una idea la seta pesará como unos 40 gramos y la torre de pulga unos 200 entonces claro esto si vamos a hacer piezas muy pequeñitas vamos a tirar mucho filamento ahora si hacemos muchas piezas con la misma secuencia de cambios de color como por ejemplo en vez de una seta hacemos 6 la torre de pulga va a ser exactamente la misma y ya nos renta o si por ejemplo hacemos piezas muy grandes como el spiderman pues ahí también nos renta mucho la torre de pulga al final es algo aparejado pensar que únicamente está utilizando una boquilla para hacer los cambios de color que hacemos con este filamento de que hemos perdido pues voy a triturar y voy a hacer más finalmente voy a hacer aquí experimentos de reciclaje y tal cosas que enseñar en futuros vídeos así que ya te estás suscribiendo lo que dije al principio de año que iba a hacer que reciclar primero pues eso y por último el precio y es que no es un aparato precisamente barato y me ha rimado mi unidad me ha costado unos 400 euros y eso que me pillé en black friday es verdad que me pillé desde eeuu y entre envíos y tal se me ha quedado en unos 400 euros aquí en españa ya las versiones más modernas del palet están unos 600 700 800 mil eso es un aparato caro y estas merece la pena es un capricho vale o sea no ser que le veáis la utilidad un poquito profesional y eso aparte esto es un capricho vale es un capricho muy guay a mí me ha gustado mucho y la verdad que está muy pero que muy guay ahora bien si es verdad que esta unidad del palet 3 la voy a vender porque os estaréis preguntando cosas que mis suscriptores y suscriptores fieles sabrán así que bueno es así un poco mi experiencia con el palet espero que os haya gustado yo espero poder seguir haciendo experimentos con esta clase de productos porque me han parecido muy guay y sobre todo me interesa más que de intentar venderlos lo o no sobre todo comunicaros lo que sepáis un poco de qué va así que nada voy a dejar en los comentarios que os ha parecido este palet porque me ha parecido un aparato al menos interesante y antes de despedirme no me olvido que por cada vídeo que publicó regaló una suscripción mensual mi academia online no me quiero alargar si quieres llevar un mes de academia tienes que ir a la publicación de este vídeo que está en la comunidad ahora es una encuesta la corresponde y comentáis y de ahí sacar el futuro ganador o ganadora y los minutos finales de los vídeos como os he dicho os quiero comentar cosas a mis suscriptores y suscriptoras fieles en este caso os quiero comentar que de qué estoy hablando con esto de qué va a pasar con el palet este palet se lo he adjudicado ya un alumno que me lo va a comprar estupendo fantástico si yo veo que este vídeo tiene un apoyo considerable comprar el palet 3 a ver el palet 3 lo voy a comprar eso ya está asegurado pero si veo que tiene un apoyo especialmente fuerte de comprar el pero el de ocho colores hay a dejármelo dinero porque creo que puede ser interesante seguir indagando yo siempre que con el palet 2 me queda un poco en la superficie en el multicolor pero creo que es un aparato que nos puede dar más juego y yo creo que si vamos a seguir jugando vamos a hacerlo ya con el último modelo pero me tenéis que dar un apoyo fuerte para que yo me deje ahí mis dineros porque me va a pagar yo con my packet para comprarme el 3 pero y jugamos ahí con 8 colores claro que sí así que nada oye espero que os haya gustado da un buen like suscríbete campanita todas esas cosas y suscríbete a este botón de aquí porque a lo mejor no sabes dónde suscribirte y aquí está el botoncito te puedes suscribir que final más claro verdad que sí y mi cara está tomando un vídeo que podéis ir a ver así que vamos a la próxima chau gente